¿Qué pasa chavales de esto? Tiene un nuevo video que hay que analizar El de las sofás, tercera parte Bueno, lo que vemos Bueno, vamos a seguir ¿Para qué explicar? Bueno, total, que Cuando la película que Se paró el vídeo, tío Y seguís, no lo sabía Y bueno, pues capturé Al tío ese que pedían que cogiera Y luego, pues Me encontré a esta tía Que era la que En el papel ponía que Se buscaba Que, espérate Esto, esto, no No Esto Es esta, tía Esto Y es Esta, tía Se ve que tiene Una herida en el brazo Y bueno, sigamos Hostia Uy Ahora Cositas, cositas, cositas Antes de nada Voy a seguir buscando A ver ¿Qué hay por aquí? Nope Nope No ¿Qué le pasa en el brazo? O bueno En el estómago No me pegó Un disparo Yo creo Hola Pues tú Tengo como mucho sigilo No, eh Compañera Ya Eso Hostia Ya Amigo Madre mía Buscándola Cogeré este Dios ¡Mierda! ¡Alto el fuego! Hostia Vale Si estos kills No han estado mal La verdad Eso hay que decirlo La verdad Vale No han estado mal No han estado mal ¿Qué? ¿Qué? ¡Auuuh! ¡Aaah! ¡¡Aaah! ¡Aaah! 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 Hostia, anda que yo Al lado Ay, tres o cuatro Gilipollas Qué castañazo le da en la cara, chaval Esto coge Está ahí atrás Diva Toma Toma Toma, toma, toma Castañazo en la cara, hostia Toma, toma Castañazo ¿Quién sería acaba de pasar esa tía negra por ahí? No le ha hecho caso Uy Maltrato Toma, gilipollas Hostia, qué bueno Me pone puta Vale Vale, sigamos No hay más gente Y ahora ¿Dónde hay que ir? Por aquí será Botella No Ah, claro Ahora por la puerta Hostia Fue el mal ruido No te jodas ¿Dónde vamos, Marlene? Madre mía Por aquí No falta mucho ¿Qué tal estás? Estoy en la reserva Pero lo puse Marlene Marlene Si alguien sale al exterior sin autorización Será arrestado y procesado ¿Qué coño traficados? Te lo muestro Joel, ayúdame con esto Hostia Pero niña Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros Mierda ¿Qué ha pasado? Tranquila, tiene solución He conseguido ayuda Pero no puedo ir contigo Pues yo me quedo Ellie No vamos a tener otra oportunidad ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnicas Os encontrarán en el Capitolio Eso no queda muy cerca ¿Sois capaces? Entregarla, volved Y las armas son vuestras El doble de lo que me vendió Rue Hablando de eso ¿Dónde están? En nuestro campamento No vamos a sacar nada Hasta que las veas Sígueme Podrás verificar las armas Y a mí me curarán Pero ella no va a cruzar A esa parte de la ciudad Quiero que Joel no pueda Ellie ¿De qué los confías? Era amiga de su hermano Tony Dijo que si lo necesitaba Podía confiar Antes o después de que dejara Tu grupo para militar También te recuerdo Era un buen hombre Mira Llévala al túnel del norte Y esperadme Solo es mercancía Yo Basta de chachas Todo irá bien No tardes Y tú No te alejes Vamos Hostia Buenos días Niña Cómo Acá te meto dos placas Bueno Sigamos He oído el tiroteo Pero ¿Qué ha pasado? Ni siquiera A nosotros nos va a pasar Lo mismo si no salimos De las calles Tú eres el profesional Yo solo te sigo Vamos Vamos a volver Equipo ¿Dónde tiramos? ¿Dónde tiramos? ¿Dónde tiramos? Te Lightning ¿Dónde tiramos? ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Mira ahora! ¡Mira 500 años buscando! ¿Dónde te irá? ¿Alguien era por aquí? ¿A dónde vas? Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar al país? ¡Gracias! ¿Y tú dónde lo pongo? ¿Aquí? ¡Ah, no! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Fijo! ¡Fijo! ¡Ah, vale! ¡Niña, meña, coño! ¡Anda, cabrón! ¡Anda! ¡Que ardilas tenemos, eh! ¡Madre mía! ¡No corras, eh! ¡No tenemos nada, eh! ¡Joder, macho! ¡Mira, se me soltó! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no es la primera! ¡Ja, ja, ja! ¿Entonces qué hay entre madre? No, no lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los Luciérnadas. ¿Tú tienes 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Catorce? ¡Mentira! ¡Pfff! ¡Qué gracia! Y en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y huirte a los Luciérnadas. ¿No? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo, si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber de por qué. A veces, en verdad, me importa una mierda. Vale, genial. Bien. ¡Lol! Échate. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingenieras. Tienes roto el reloj. ¿Qué haces? ¡Malala! No. 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 O no. No. Sí, yo. No. No... ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. ¿Qué oscuro está? No puede ser peor. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está aplacado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperó. ¿Quieres hacer? Sí. Vamos. ¿Qué yo diría, tú? Oye, tío, ¿qué pasa ahora con las entradas secretas, tío? Madre mía. Qué crux. Nada, tiene que pasar. Señores primeros. ¿Qué pasa ahora con las entradas secretas, tío? Madre mía. Ahí va. Mierda. ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad La chica es importante ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así ¿Cuánto tiempo nos va a ir? Sí, sí, con el blablabla deberíamos entregarte En cuanto salga Necesito que nos sigas y que no te sepáis Sube y mira si está despejada Madre mía Un momento, hay una patrulla más adelante Vale Ya pasó hasta subir No, no, no No, no, no Vamos Ve con cuidado Ve con cuidado Esta lluvia no nos va a ayudar Me cago en él Estoy en el exterior de verdad Y si no Madre mía, me alucino porque ha salido al exterior Muy práctico Fuerte Fuerte No hagas ninguna tontería Venga Daos la vuelta de rodillas Escáneale Yo aviso Perdón Manos en la cabeza Aquí Ramírez en el sector 12 Solicito recogida para tres transeúmes Entendido Mira otro lado Podemos parar Cállate ¿Cuántas faltas? Dos minutos Perdón Perdón ¡No! 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 Joder Pensaba que sólo íbamos a inmovilizarnos Mierda Mierda Dios Marlene nos engañó ¿Por qué de varios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido Mirad esto Me da igual como te infectaras Tiene tres semanas No, todo el mundo se transforma en tus vías Deja de mentir ¡Tiene tres semanas! ¡Lo juro! ¿Por qué os iba a engañar? No me acuerdo Mierda Teresa ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder! ¡Macho! ¡Joder! ¡Macho! ¡Joder! ¡Macho! ¡Mira! ¡Vamos a correr otra vez! ¿Lista? ¡Claro! ¡Ya! ¡La Nostra! ¡Por todas partes! ¡Mora mía! ¡Estoy más muerto! ¿Qué? Madre mía, de lo que me he salvado. No me he salvado, no me he salvado. No me he salvado. ¿Qué es lo que me he salvado? No me he salvado. Vale, no me he salvado. No me he salvado. No me he salvado. Gracias. Como tú. Podemos pasar por aquí. ¡Oh! Tío, ¿cómo me han visto, tío? ¡Rodeadlo! ¡No se muevan! 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 ¡Yo me muevan! ¡No se muevan! Gracias.